Jaripeo de las estrellas con Luis de A. Jaripeo de las estrellas con Luis de A. Al señor Leonardo López, a Fernando López, a Fernandito López, que es yo creo que una de las personas más importantes por lo que los destructores están aquí en Estados Unidos. Y de verdad muchísimas gracias, gracias por el apoyo. Y ojalá que el día de hoy los toros salgan en su tarde y que den una jugada espectacular como lo deben de hacer hoy. Fernandito, ¿el toro preferido tuyo de los destructores del mismo campo? Es el jirafales. El profesor jirafales, el jirafales. ¿Por qué te gusta este toro? Porque tiene por los montas. Ok. Sé que además tú fuiste una pieza fundamental y muy importante para que los destructores estuvieran aquí. ¿Qué le dijiste a tu papá? ¿Quiero que estén los destructores aquí? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me gustan más. ¿Son los que te gustan más? Sí, porque los toros salen bien buenos. Ok, muy bien, pues porque los toros salen bien buenos, dice Fernandito. Memo, llegaste aquí, enfrentaste al público, hoy vas a jugar con los toros mexicanos y te despedirás con ellos y también con los toros que han estado contigo en esta gira 2017, los toros americanos como el avión privado. Sí, la verdad, muy agradecido te digo con la gente, con Dios, con mi señor padre, con mi hermano que el día de hoy aquí nos acompaña. Vamos a jugar los cinco toros mexicanos, vamos a jugar seis toros americanos, de los que primeramente Dios, yo pronto en noviembre estaremos ahí trabajando en la Monumental de Morelia con esos toros. Y te digo, ojalá y que rindan como han rendido, el avión privado es un toro que se ha ganado el corazón de todos los ocampos, de todos los que pertenecen a los destructores. El jirafal es que decir, puños de diamante, el fuera de serie es un toro, la verdad, como dice su nombre, fuera de serie, otro toro llamado la potencia tejana que se los encargo mucho y esperemos que la gente el día de hoy nos acompañe y que se vaya muy contenta. ¿Un sentimiento especial guarda Pico Rivera para Memo? Muy especial porque fue de las primeras plazas que yo pisé cuando entré en la primera gira, la segunda también, esta tercera gira con todos los problemas que se tuvieron, fue la primera plaza que todos nos abrieron las puertas, nunca nos dieron la espalda y te digo, agradecer nuevamente a la Noria, a toda la familia López, gracias por el apoyo, gracias por habernos aguantado y por haber recibido tantas críticas, pero lo importante es cumplirle a la gente y aquí estamos dando la cara, señores, y ojalá que hoy se vayan contentos. Vienen algunas fechas más, sé que viene Chicago y sé que viene también Houston, esas sí serán ya las últimas de ahí, el regreso a casa. Sí, ya son las últimas, primeramente Dios, el día 17 de septiembre estaremos en el Toyota Park en Chicago y el día 24 nos despedimos en la Garibaldi de Houston, Texas. Esas son las fechas, muy bien, bueno, pues decirle a la gente que los jinetes que han estado contigo, hoy nuevamente estarán aquí en Pico Rivera, hay una espinita que llegó inclusive aquí para Pico, hoy nuevamente lo tendremos aquí, estos jinetes que a pesar de que ya conocen los toros y que los han montado, siempre guardan una magia dentro del cajón para poder hacer su trabajo. Pues yo creo que en una plaza como esta, ante un escenario con toda esta gente que viene el día de hoy, yo creo que tienen que sacarse, la espinita tiene que sacar todo el coraje, todo el punto de honor que debe tener un mexicano. Entonces yo creo que se va a llevar una muy buena monta en el Jirafales, te digo, esperemos que el todo rinda al 100% y que la espina también. Agradecido con el público de California, Memo. Agradecido con Dios, con mi padre, con todas las personas que nos han apoyado y de verdad muchísimas gracias por todo el apoyo para los destructores. Muy bien, Fernandito, algo que decirle al público de California que sigue a los destructores y que está muy pendiente de la Noria Entertainment de Pico Rivera. Nada, un saludo nada más para ellos. Saludos. De pocas palabras, Fernandito, pero bueno, es una pieza fundamental, creo yo, en Pico Rivera, porque es un muchacho que a su corta edad, Memo, estarás de acuerdo, sabe mucho más de jaripeo que muchos que están quizás constantemente metidos en todo esto. No, claro que sí, yo me voy muy agradecido de haberlo conocido, nos conocimos hace seis años y la verdad es una excelente persona, un excelente niño y la verdad toda la familia Ocampo lo estima mucho, al igual que toda su familia. Bueno, pues amigos, amigas, desde Pico Rivera es la despedida de los destructores de Memo Campo de aquí de California, lo hacen en su casa, segunda casa, Pico Rivera, y aquí nosotros le presentamos también este resumen. Número 7 se llama Puños de Diamante, mis amigos, un torazo, hijo del Puños de Gloria. Señoras y señores, aquí está este prieto, hombre de allá de la cuna de la bandera. ¡Un guión! ¡Ah, canijo no sabía que aquí lo querían tanto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, por aplauso no vamos a perder nada! ¡Bienvenido, champarrito de corazón grandote! ¡Ay, caray! ¡Le gritan porque está guapo, le gritan porque está prietito! ¡Ja, ja, y saludotes! ¡Y aquí está, nada más y nada menos este hombre orgullosamente de las ocho regiones de allá de Albertito, Oaxaca, Charal, de Suala, de Vega! ¡Hay que echarle el aplauso a Charal! ¡Aquí viene Charal! ¡Aquí está, para que lo vean! ¡Señoras y señores, cerramos a lo grande, cerramos por hoy! ¡Este no le tiene miedo a nada! ¡En la espina! ¡La espina de Acapulco, señoras y señores! ¡Ay, chaparrito de corazón grande! ¡Se despide en el Quirapale, señoras y señores, de aquí de California! ¡Bienvenido! ¡Ándale, señoras y señores! ¡Como debe de ser, este trabajo no es fácil traerles una ganadería de este peso! ¡Ha costado mucho trabajo, mucho sacrificio, mucho esfuerzo! ¡Cruzar el río con toros no es fácil! ¡Por eso, rancho, los destructores, la familia Ocampo se debe ganar siempre el reconocimiento! ¡Tratando siempre de quedar bien! ¡Junior, junior, sí señor! ¡Véngase, muchacho! ¡Y hay que echarle el aplauso! ¡Véngase, mijo! ¡Aquí está, señoras y señores! ¡El aplauso, reza y bonito! ¡Y también, señoras y señores! ¡Para atraer a los destructores! ¡Ha habido mucha gente involucrada trabajando día a día! ¡Minuto a minuto, con mucho estrés! ¡Y aquí viene un hombre que fue pieza clave! ¡Es Fernandito López, junior, junior! ¡Y aquí viene el hombre que quería ver al jirafales aquí en su plaza! ¡Y aquí está este muchachito, tercera generación! ¡Échenles el aplauso! ¡Muchachitos, con mucho gusto! ¡Fuerda de Dios! ¡Y que venga la Diana! ¡Que se oiga el aplauso de Pico Rimeros! ¡Por el río! ¡En qué me sirve el dinero si estoy como prisionero dentro de esta gran nación! ¡Oye, me siento contento, me siento a gusto con todos ustedes y más! ¡El corazón se acelera y se rende en la gata corta! ¡Y ya no fue mal! ¡Cerro se cayó! ¡Seguién está! ¡Muerda, señor! ¡Y la milla salió mal! ¡Viene! ¡Viene, mijo! ¡Viene! ¡Viene, mijo, papá! ¡Y aquí viene el duelo! ¡Aquí está, señoras y señores! ¡El rey indígena! ¡Vaya, jugada! ¡Que va a prender a Tito Rivera! ¡Mírenlo lo más volante por los aires! ¡Ay, está, profita querida! ¡Ay! ¡Aguérrese, mijo! ¡Porque el espectáculo sigue arriba! ¡Vaya, jugada! ¡Jugada de miedo! ¡Peligrosa! ¡Aguérrese, señoras y señores! ¡Viene, pelas arriba! ¡Cuídese, arriba, viejo! ¡Aguérrese, mijo! ¡A la tercera salida! ¡Cuídese, arriba, pelado! ¡Cuídese, de arriba, muchachito! ¡Aquí sigue! ¡Sigue! ¡El rey indígena! ¡Vaya, jugada! ¡Agárrese, muchacho! ¡Agárrese, pelado! ¡Y sigue, y sigue dando batalla! ¡Qué dice, rojo! ¡Ay! ¡Que se vengan las de plástico! ¡Que se vengan las de plástico! ¡Para que no nos saldemos con cosas! ¡Digo, vuelta! ¡Fuerta, pelado! ¡Y aquí se vio la puerta, señoras y señores! ¡La vuelta, maldita! ¡Pollo, vámonos! ¡Pollo, va al suelo! ¡Pollo, se fue! ¡Quíteselo! ¡Quíteselo! ¡Hay peligro, hay peligro, hay peligro! ¡Se va a venir! ¡Se llama el planteado, señores! ¡Viene, viene, pierro! ¡Viene lo macizo! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Viene lo macaz! ¡Ahí está el caballo! ¡Va a volar! ¡Caballo, a caballo! ¡Agárrese, pico! ¡Ay, querido! ¡Caballo voló! ¡Muchachos! ¡Dice, dice! ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Vaya el avión privado! ¡Y Montenillo van a volar por el aire! ¡Vaya jugada, señoras y señores! ¡El avión privado volando por los aires! ¡Agárrese, pelao! ¡Que vamos en curva! ¡Contena agradece que va a caer! ¡Anda sufriendo! ¡Arriba de este corazo! ¡Llamado al avión privado! ¡Vaya punta peleada, señores! ¡Ahí está el espectáculo! ¡El rancho de un destructo! ¡No para nada! ¡Busca el Junior! ¡Y a este muchacho! ¡Lo agarró bonito! ¡Lo prensó! ¡Y unión va a votar! ¡Ay, mamita carita, señores! ¡Linda la jugada! ¡Fuerta! ¡Ahí está! ¡Esto es lo que se le mata! ¡Ibán que la sienta! ¡Un lado ahí! ¡Venga, no te va la vuelta! ¡Acá fue! ¡Bien! ¡Fuerta! ¡Fuerta, señores! ¡Y aquí está Charán! ¡Es una jugada extraordinaria! ¡Aquí está Piro! ¡Para lado derecho! ¡Y el licenciado Benítez! ¡Y aquí está Charán de Sola! ¡Que le pelearon un besizo! ¡Se rendieron a la pelea los dos! ¡Los dos son grandes! ¡Los dos son extraordinarios! ¡Los dos están peleando! ¡Vamos a ver quién se canta! ¡Ahí sigue la batalla! ¡Sigue la batalla! ¡Que dice Don Evo! ¡Que se ven! ¡Viene mi espina! ¡Dijo fuerte, muchacho! ¡Apriéntele, pelado! ¡Y se metieron a la pelea! ¡Vaya chorazo! ¡Ahí están Girapales! ¡Dolando por los aires! ¡Como lo quería ver Girando! ¡Ahí está el platito! ¡Húrales, señoras y señores! ¡Váyanle! ¡Apárrense! ¡Ahí está señoras y señores! ¡La espina es grande! ¡Este muchacho trae un talento extraordinario! ¡Véngase Memo, no se vaya! ¡Véngase Memo, véngase para acá! Muy buenas tardes, señores y señores Antes que nada, muchísimas gracias de parte de la familia Ocampo de los instructores por habernos acompañado hoy en día de hoy Nosotros teníamos una deuda muy grande con todos ustedes y con todos los leccionados de los instructores y los que también nos fueron leccionados Teníamos una deuda muy grande con el señor Fernando López con Don Leo, con Fernandito y la verdad doy a Dios que esta deuda creo que el día de hoy con este toro, con esta monta queda pagada y eso es con mucho cariño para todos ustedes ¡Muchísimas gracias! ¡Y adiós el día! Su amigo, su servidor Jesús Vélez al champarrito de oro no les dice adiós sino hasta la próxima gracias por acompañarme ahí está saludos a mi amigo Estrellas del Jaripeo Luisito gracias a todos ustedes, señores Jaripeo de las Estrellas con Luis de A